Bienvenidos a Kingdom Life, soy Claudia de Arte y estamos en esta sección de Líderes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, el orgullo. Y si tú eres un líder orgulloso, estás en peligro. El orgullo es muy peligroso y muy fácil de caer en él. Al final, yo te voy a contar mi experiencia. Mira, el orgullo está escondido dentro de nosotros. Las personas orgullosas son las últimas en verlo y reconocerlo. El orgullo está detrás de la falta de amor, está en la indiferencia a las necesidades de los demás. Algo que no agrada a Dios y a otras personas es alguien con soberbia. El que piensa que todo lo sabe y que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios. Es más, el que piensa que es su propio Dios. Y esta característica puede ser muy común en el liderazgo. A veces pensamos que somos tan buenos para hacer algo que perdemos el piso y hasta la cabeza también. Y vamos a ver lo que Dios nos dice. Primera de Samuel 2. Que nadie se jacte ni sea altanero. Que aparte la insolencia de sus labios, porque sólo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda la acción. Él, el Señor, quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz siete hijos y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida y la quita. Los lleva al sepulcro y los rescata de él. El Señor da la pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. ¡Guau! Fuerte, ¿no? Así o más claro. Aquí podemos ver cómo nuestra vida depende de Dios y de lo que hacemos con lo que Dios nos da. Aún lo que hacemos, lo que tenemos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras posesiones, nuestra capacidad de trabajar y de hacer dinero, todo eso lo podemos perder en un segundo. Por eso, nuestra confianza no puede estar en nuestro título ni en lo que tenemos, sino en Dios y en quién somos por él y en él. Él nos da nuestra verdadera identidad de hijos de Dios y eso sí es eterno y nunca caerá. Porque en él todo lo podemos, siempre y cuando reconozcamos que todo lo bueno viene de él. Porque en realidad no merecemos nada, pero por su gracia lo tenemos todo. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo. En Santiago también dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí podemos escuchar cómo Dios se opone, es más, resiste a los soberbios. En cambio, a los que se humillan delante de él, él les muestra gracia y favor. En resumen, la arrogancia destruye las oportunidades. Y no te estoy diciendo que vamos a andar por la cabeza abajo, no, mendigando por ahí. No, eso no es humildad. Debemos de saber quién somos en Cristo, tener la valentía y coraje para saber lo que debemos de hacer. Porque Dios nos ha llamado a cosas muy grandes, en donde tenemos que aprender a caminar alto, pero de su mano. Porque no somos nadie en nosotros mismos, pero somos todo en Cristo. No podemos hacer nada que permanezca sin él, pero podemos hacer todo con él. Somos más fuerte de lo que pensamos cuando él va delante de nosotros y reconocemos que hay muchas cosas que no merecemos o que no lograremos solos. Pero todas esas cosas las podemos obtener por su gracia. Escucha estos dos versículos. En Salmo 51 dice, Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Y en Ezequiel, Dios le dice al pueblo de Israel, Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Bueno, yo te voy a confesar. Hay veces en mi vida que de repente empiezo a desconectarme de Dios y te voy a decir cómo me doy cuenta. Me doy cuenta porque empiezo a ser insensible a muchas cosas. A muchas cosas del mundo, no con las personas, pero también a dejar de escuchar la voz de Dios. A no sentir su presencia, a no escucharlo. Y ahí es donde le digo, Dios, quebranta mi corazón. Estoy endureciendo, quebranta mi corazón. Y él, así como en Ezequiel, que le dijo a su pueblo que iba a poner un corazón nuevo, él me quebranta muchas veces y llego a ese lugar, de mi intimidad con él, que es mi vestidor. Ahí es donde yo oro, donde me pongo a cuentas con él, donde pido, donde clamo, donde todo. Y ahí es donde Dios me quebrante el corazón y quita mi orgullo, mi vanidad, que empieza a crecer muchas veces. Entonces, ese es un defecto muy grande que tenemos los líderes. Y yo hoy te digo y le pido a Dios que quebrante tu corazón, así como me lo quebranta a mí muchas veces, que te quebrante y que te lleve a ese lugar de esa intimidad con él, que puedas tener una relación con él, donde puedas escucharlo, escuchar su voz. Y que pueda, el Espíritu Santo se encarga de cambiar lo que tiene que cambiar dentro de nosotros, siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto a escucharlo. Señor, te pido que quebrantes el corazón de todos los que están viendo este video y que quites todo orgullo, toda soberbia, todo lo que les impide tener una relación íntima contigo, Dios. Dios limpia sus corazones para que ellos puedan ser unos líderes que te honren a ti, primero que nada, que te levanten tu nombre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.